Chicos, según mi cara, ¿qué consumo? ¡Uy, uy, chicos! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Piensa, fechazo! ¡Piensa! Andrés Felipe, ¿eh? ¿Qué más del infinito? ¡Igualito, vale! ¡Igualito! Mientras tanto... Papá, ¿y si dejas de tomar y ahorras para mi futuro? ¿Para qué apre... ¡No digas estupideces! ¡Eh, güey! ¡No sé dónde estoy! ¡Creo que me están secuestrando! ¡Voy en un carro! ¡Ah! 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 ¡Mikey, soy yo! Te estoy llevado a tu casa Deja de hacerte el idiota Así soy todo el tiempo Yo y los panas El 24 de diciembre ¡No mames! ¡No mames, pendejo! ¡Wey, el otro no! ¡Ah, se chingó! Cuando yo nací El diablo dijo Ven... Y yo le dije Invita ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? otra vez un argentino rompió el récord mundial de alcoholemia bien culpable de ello el joven superó el récord mundial de alcoholemia que tenía otro argentino mi país mi país oye y en tu escuela han escuchado del meme de los lobos mi escuela el lobo siempre cuida su loba dónde está la manada repórtense aquí esperando un de alguna bella loba mientras tanto en el cuaderno de tu hijo mamita no olvides revisar regularmente la cabecita de tu hijo así entre todos evitaremos la llegada de seres extraños al jardín no sé si habla de alias y ojos pues quiso frente nunca lo sabremos podré andar sin dinero sin amigos sin pareja pero nunca nunca sin dios ay 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 chicos alabado pero alabando está con el polo está con el polo un papá se agarro la salida de la escuela con 30 estudiantes que molestaban a sus dos hijos Mientras tanto en el chat El lobo siempre cuida a su lobo A veces me preocupa Una chica me ve por 00000000.1 milisegundo Yo en corto Me doy cuenta Me están viendo como un objeto sexual Gracias ¡Uf! ¡Uf! ¡Gracias Dios! ¡Otra vez presencial! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh my God! ¡Oh my God, chicos! ¡Qué humildad! Pregunta ¿A qué edad te diste cuenta Que el significado de alumnos al revés es Son... Mola Con razón Ahora todo tiene sentido, banda Todo tiene sentido Ahora Lo sospeché desde un principio ¿Sabías que? Para interpretar el papel de una persona Con múltiples personalidades Oscar Isaac Pasó varias horas viendo al famoso streamer Español El Chocas Entendí esa referencia, banda Entendí esa referencia No lo sé, Rick Parece el Chocas Ya no mames, hijo Comes como si chambear No, mi hija No, no se aprende a ahorrar Perro que robaba carteras Entrenador y cómplice Fueron apresados Ante noche Por la PTJ Y si es delito sobornar a un jurado Juro ante Dios Que pronto seré también culpable de ello ¡Viva mi país! Pregunta ¿Quién ha robado el banco? Juan Es parapléjico Ana Lleva robando bancos desde que nació María Vio a Ana robarlo Johnny Murió desnutrito A los dos meses Exito Johnny quería comida Curly Johnny El man quería comer Y robó el banco Tiene sentido Pinches blancos de mierda Mientras tanto en el chat 24 de marzo de 2018 Emoy enamorado El amor es una margen 5 y 24 Perdón, lo vi tarde Hola No mames Ya se tengo Han pasado 84 años Ella me dijo Zen nudes Y yo le mandé fotos De lobos solitarios Se burló de mí Ella quería La desnudez de mi cuerpo Y yo Tonto Le enseñé la de mi alma A la chico No Yo y la manada listos Listos para ir por lobitas Chicos Les cuento Cuando trabajaba en atención Al cliente De Aeroméxico El último día de trabajo Le mandé el equipaje A China A un cliente grosero Mames Es que también ¿A quién se le ocurre? Si me ves correr Es porque me estoy cagando ¿O qué? ¿Cierto? Capatas Esto es injusto ¿Qué? Yo te diré Lo que es injusto Le pide más de mil manzanas De caramelo Y cancelaron la compra Poco antes de la entrega ¡Hala chicos! ¡Me lleva la pinche chingada! Mientras tanto En los juguetes de Doctor En la actualidad ¡Uy uy 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 uy! Vamos a recetarle plomo Hasta la vista Baby